Lo de Teutones BMW M6 contra Porsche 911 GT3 RS Estos dos alemanes, tal vez lo único que compartan, además de su nacionalidad, es el poder de seducción y capacidad de elevar nuestro ritmo cardíaco en cuestión de segundos, ya que no pertenecen al mismo segmento, además de que su configuración motriz y tipo de carrocería son muy distintas. A eso hay que sumarle que uno posee un motor V8 Twin Turbo y el otro es un 6 cilindros boxer aspirado. No obstante, los tuvimos al mismo tiempo y quisimos ver qué pasaba si los enfrentábamos a un ejercicio de arranque a salida parada, el clásico arrancón. El BMW Serie 6 Gran Coupé es la alternativa de BMW a modelos como el Audi S7, el Mercedes-Benz Clase E63 AMG o el Cadillac CTS B Series. Es decir, se trata de un coche de lujo pero con prestaciones sobresalientes que le permiten medirse con otros deportivos de cepa pura, como el Porsche GT3 RS que vemos aquí. El M6 es un Coupé de lujo con un motor muy potente, de 560 caballos, el mismo que tiene el M5 que la versión sedán. El motor es de 8 cilindros dispuestos en V y 4.4 litros de cilindrada. Tiene inyección directa, sobrealimentación mediante dos turbocompresores de entrada doble. El M6 Coupé es pesado, casi alcanza las 2 toneladas, 1925 kilos para ser exactos, pero esto no parece obstáculo para conseguir unos valores de aceleración excepcionales. Según nuestras mediciones, ha sido muy rápido, incluso más de lo que sería normal para su relación entre peso y potencia. Solo ha necesitado 2 segundos para pasar de 80 a 120 kilómetros por hora. El Porsche GT3 RS representa el ejemplar aspirado más puro y potente de motor de la familia 911. Tiene un motor atmosférico con 6 cilindros en disposición Boxer y 4 litros de cilindrada, que da 500 caballos de potencia. El régimen máximo del motor es 8.800 revoluciones por minuto. Como le sucedió al actual 911 GT3 con respecto a su antecesor, pierde el cambio manual en favor a uno automático PDK de 7 velocidades. La tracción es en las ruedas traseras. Por mucho que corra, si se busca un buen coche para disfrutar de la conducción por curvas, un Porsche 911 me parece superior. Es más fácil llevar por donde se quiere que el M6, sacar partido a su potencia y sentir con nitidez sus reacciones. Y una vez que hemos presentado las credenciales de cada uno de estos bólidos, veamos cómo se comportan en un ejercicio de arranque a salida parada. El resultado era de esperarse, ya que la diferencia de caballaje y el hecho de que el Porsche sea un vehículo aspirado, lo ponen en desventaja. Sin embargo, el comportamiento en curvas sobre el circuito, fue notablemente mejor para el GT3 RS. ¿Con cuál se quedaban ustedes? ¿Con cuál se quedaban ustedes?